Oh my god, oh my god 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 Y seremos ricos Tampoco me voy enojado, eh Tampoco me voy enojado Hemos empezado malísimo, gente Malísimo, pero mal A ver, 500 clonocristales 500 poderosísimos clonocristales Dime que sale algo mejor que Namek Por favor, está descargando algo No me des ilusiones Ok, ok, Goku A ver si sale un Broly Por favor, un Broly atrás Sería bastante good Bastante cool un Broly Por favor, dime que sale ahí atrás Un Broly, por favor Y no va a salir nada Eh Gana Goku Y no sé qué puede salir, chicos Yo A menos un Maestro A menos dame a Maestro Roshi, ¿no? O sea, el Maestro Roshi está demasiado Broken Y no sé qué tal me va a salir una pan Bueno Una pan Un salsa LF Bueno, Kefla Que ya tenían Senka y todo Pero bueno Eh O no Un personaje nuevo Algo es algo Un stream Eh Bérgamo 700 cronos Ya me despido un poco De mis clonocristales también Y dime que salga algo bueno Por favor Una animación muy bonita No puede ser Namek Chicos Namek Goku Super Saiyajin Pero no Ojo Los otros Los otros Ultra me han tocado En animaciones Namek Básicamente Así que ni tan mal A ver, Goku Lánzale el poder No sale Broly No sale nadie No viene nadie Y yo sabía que a mí me iba a tocar Ni siquiera el Goku en este banner Porque ya estaba teniendo Muchísima suerte Sacándome a todos los personajes A ver Eh Yamcha Oh, empezamos bastante bien Con un Yamcha Un Android 17 Que nadie lo quiere Burtzer Eh Bueno, yo me voy feliz con mi Yamcha Bastante feliz con mi Yamcha Eh Vamos de momento bien Bojack Que no me gusta nada Sinceramente Un Bardock Y el banner fue horrible A ver Me la juego Una más Baiteamos dos veces Uno Digo tres La cuarta Vamos Yo sé que aquí toca Algo bonito Fuck Namek otra vez Amigo Namek otra vez Estoy triste Estoy muy triste Dime que sale un Broly Por favor Vaya atrás Ojo Genki Dama Cuidado 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 Ni tan mal Namek Genki Dama Y Freezer Paso casa Y a ver Yo aquí tengo fe Sale Sale el poderosísimo Yamcha Chicos Aquí sale Yamcha Si o si Bojack No puede ser Bojack En serio Cuantos Bojack Me has dado Bojack De todos los Sparkings Me das un Bojack Un Boo Balbado Eh Android 17 Eh A ver Dime que eres Yamcha Bueno Eh Vegeta Ni tan mal Ni tan mal Bueno de hecho es malísimo Así que Zarsa Otro Sparking Eh Que es la Que no lo uso en mi vida No Y pan Bueno gente Este banner está siendo Muy feo Baiteamos una vez Baiteamos dos veces Baiteamos tres veces Y la cuarta es mi vencida Aquí está Les presento como ustedes chicos Eh Mi nuevo personaje Aquí si o si tiene que salir un nuevo personaje No importa cual sea No importa si es el Goku Pero Ojo Ahí está el espacio Mala suerte que no sea No haya Apenas haya caído Una nave Una nave Apenas cayó Dime que sale Broly Gana Goku Vamos bien Vamos bien Te imaginas que me toque Sería una locura entera Pero la verdad no lo pienso Y no lo creo A ver Dime que pierdes Goku No puede ser Empate Super Saiyan 3 Eh Bueno Super Saiyan 3 Nunca me ha dado buenas cartas Sinceramente Nunca me ha dado buenos personajes Si te soy sincero Casi nunca Sparking Otro Vegeta No pues Es que ese Vegeta Ha querido salir Si o si en este manera Me ha tocado Como no se cuantas veces Ese Vegeta Otro Vegeta Yamcha chicos Tenemos a Yamcha Y Yaku A ver Boo Dame un Sparking al final Al menos Esa animación Al menos dame dos Sparkings Esa animación Al menos me da dos Ahí está Segundo Sparking Vegeta Que horrible gente Esto ya no es divertido Es triste Ahora si Aquí si o si Sale el Maestro Roshi Chicos Ojo Namek destruido Oh Vegeta Viene Vegeta A salvar el día Viejo Goku No puede sacarte un personaje Pues toma Te damos un Vegeta Ahora solo falta Que me toque otro Vegeta Como los que me acaban de salir A ver Hero Videl Mal Ojo Al menos un LF Dame No me dio Ni un LF Me dio en esta rotación No puede ser Bueno Yamcha Tenemos otro Yamcha Chicos Bastante bien Finos No me dio Ni un LF En esta rotación Al menos dame No se A los Blue Boys Pero quiero un LF Aunque repetido No va a salir nada Creo yo acá Puro Hero Y Yanenba Y Que asco Gente Esto si fue un asco Tremenda cacada Menos 10 sobre 10 Y ZZZ Vamos Aquí si o si Sale Maestro Roshi Gente Deja tu like Para que salga Maestro Roshi ¿Le has dado tu like? Pues creo que no Porque me acaba de salir Una animación de mierda Aquí está Maestro Roshi Pero no es el que queremos Así que no cuenta Aquí si o si Es un Sparking Digo ¿No? O sea Me ha tocado una animación Ni tan mal Ahí está Sparking No puede ser Ojo No no tenemos Cronocristales Pero estamos literalmente A dos tiros De acabar la segunda rotación Espere un momento Voy a farmear como loco Para conseguir mil cronocristales Y a ver Que nos sale en ese tiro Dos horas después Bueno gente Ya están Mis mil cronocristales humildes Los últimos dos tiros Que le voy a tirar A este banner Sinceramente Que sea lo que tenga que ser Si no me toca Pues bueno Si me toca Pues también bueno A ver Animación God Por favor No me des No me cuseín Vamos Tenía que haber Una animación así Al fin Al fin Al fin Gente Te imaginas Que tenga tanta suerte Que me salga En serio Si me sale Yo me rapo el pelo Gente Oh Dios mío Esto pinta Que va a salir Un LF Mínimo Gente Por favor Perde Goku No ganó 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 Es que si pierde Te sale algo Asegurado A ver Dime por favor Un LF Aunque repetido Me da igual Pero que sea un LF Que sea un LF Por favor Por favor Que sea un LF A ver cierro mis ojos Cierro mis ojos Oh Blue Boys Blue Boys Blue Boys No tengo los Blue Boys Es nuevo Me sirve No lo voy a usar Pero me sirve Es nuevo personaje Me voy feliz Bueno Un LF Ni tan Ojo Ojo Dos LFs No Fuck No Jiren No No puede ser Ay Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué Jiren? Podrías darme al Goku Bueno Y era mucho pedir también O sea Tengo a todos los personajes Literalmente Solo falta un tercero En el LF Bueno Otro Jiren Para eso me daba el Goku Y me das a este Jiren después Un Saiyajin Man Chicos Épico Vegeta Extreme Bla 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 Buena Summon Dos LFs Cuidado Cuidado No 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 Dime que sale un Broly Por favor Dime que sale un Broly Por favor Salí Broly Sé que estás ahí Broly Yo sé que estás ahí No A ver LF LF Se vale soñar No Me salen las tijeras No puede ser Sarbon Uy Qué feliz estoy Dice Sarbon Chico Sarbon Me ha tocado Sarbon Me ha tocado Sarbon Ay no Cada vez que hacer un Sparking Tengo el sentir Que es un LF Oh Roshi Roshi Ganamos gente Hoy ganó el anime Hoy ganó YouTube Hoy ganó la vida Tenemos a Maestro Roshi Yo me voy feliz No tengo al LF A prononaje de turno Pero tenemos un Maestro Roshi Unos Blue Boys No me voy tan mal Vamos finos Te imaginas a un Bueno Ya Mucho pedido también Y nada gente Espero que les haya gustado este video Pero como siempre Saludo a las personas del video anterior Un saludito para User Un saludo para José Márquez Para un Random Para otro User Y finalmente un saludo para Ariel Reyes Y para Aby Núñez Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Se me cuidan ¡Suscríbete al canal!